Ya, ah, to' hijo de me, me lo malo, pistola, ah, just get it, just get it, yeah La calle y los malientes me vieron crecer, cargó la bendición de los jefes Pa'l dinero sucio, pregunto qué hacer, sabemos cómo el business se mueve Estos son mi astillero socio, pónmelo y ya, anda buscando verde entonces muevelo más Ni yo sé cómo tanto eso me voy a inhalar, vaqueros del desierto, tipo estas agarradas Hice un trato con la flaca, y el trato la cambio de paca, me miedo quien le saca Por eso no me lleva, solo veo pasar calaca, son calacas Really, really like Kevin Gates, tengo dos fones, una quiere escucharme, otra que me calle Ahora mira, no lo imaginé, estoy generando opiniones, listo pa' que no me falle Están llenos de mentiras y yo no sé de eso, yo no espejo a que me digan, pero por ese hueso Estamos bien conectados, esa gente me llama, todos están diciendo que hago en la semana Yo apurando, sacando cash pa' mañana, llenarme de kush pa' mi vida si se trata Yo veo bien plomos, plomos, como, como, que teniendo pain ya todos me los como Como, como, decisiones yo no tomo, deja consulto y retorno Chúpela si quieres promo, yo todo mal me lo como No todo el que te saluda te quiere ayudar, no todo el que te ayuda tú te puedes confiar Yo le agradezco al poderoso por un día más, desaparece hasta tu sombra cuando eso se va Mierdaiaiaiaia siempre buscando ma-ma-ma-ma-ma-ma esto es buena y suena ma-ma-ma-ma-ma siempre buscando ma-ma-ma-ma-ma Que si me voy en un viaje de esos que Dios me ampare Encomendado a misiones no hay quien los pare Dame la fuerza que el enemigo resbale Para que los envidiosos ya no me salen Estoy curado de espantos lo que no saben Me llevo bien con los santos así que alaben Ya que no solo esperan que algo te trabe Será la fe que es tan grande que no les cabe Me trae marea donde el barrio está bien caliente Intoxicado esa mierda está en mi mente Ya suena, suena el placa, placa y de repente Viene pagando las que no unen lo siente Me lo llevo hasta la tumba Una amiga no la tumban Dos y más estamos haciendo lo que zumban Wacha, moviéndolo más fino, eso es su exclusividad Y es porque se me da, ya, 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 ya Siempre buscando mua, 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 mua Esto es buena y suena bam, 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 bam Siempre buscando mua, 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 mua Y es porque se me da, ya, 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 Gracias por ver el video.